Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite El día de hoy vamos a hablar del nuevo evento de Halloween de este año, de 2023 Ya sabéis que bueno, pues siempre hacen evento de Halloween en Pokémon Unite El primero fue el de 2021, que fue donde metieron a Griden Cuando metieron a Griden, luego tuvimos el de 2022, que fue el año pasado Y este es el 2023, tampoco tiene mucha historia, ya lo sé que me estaréis todos con una cara de titán Los años creo que ya lo sabemos, pues bueno, puede ser, ¿no? Pero bueno, en fin, tenemos aquí las noticias Dato curioso de las noticias es que son noticias oficiales, no se ha filtrado nada O sea, ha salido primero lo oficial que las filtraciones Es una cosa que a mí me llama la atención Realmente creo que las filtraciones en Pokémon Unite han disminuido bastante Y diría que se está acabando, yo no sé, la verdad no tengo ni idea Pero creo que igual los creadores de Pokémon Unite han tomado cartas en el asunto Y han hablado con gente como el chico Eevee y demás Y las han amenazado, yo creo, porque si no, no vería el sentido de que Sabes, no filtrasen las cosas antes o tal Supongo que les habrán amenazado con alguna multa, denuncia, alguna cosa de estas O cerrarles las cuentas o lo que sea Que pueden hacerlo perfectamente porque es su juego Pero no lo sé, si no es que la verdad que me llama bastante la atención No sé, dejádmelo comentar vosotros qué opináis y demás Y ya, vamos a comentar todo Como veis aquí, esto lo pone Kramoran Pokémon Unite Que es una cuenta japonesa Lo ha puesto la cuenta oficial también japonesa Pero bueno, como es el que tenía más arriba en la feed Que le di like y retweet de los tuits estos Pues mira, pues he pillado este que realmente no sirve igual Bueno, ya está disponible un evento de Halloween en Pokémon Unite Junto con la aparición de Mimikyu Se llevará a cabo un evento de Halloween en Pokémon Unite A partir del 19 de octubre, jueves, ¿vale? El 19 de octubre, jueves Que falta, pues todavía falta O sea, faltan como tres semanas todavía, ¿vale? O sea, estamos a 25 de septiembre, todavía falta tiempo Durante el periodo del evento puedes ganar monedas de Halloween Completando desafíos en batallas rápidas, especiales Con temática de Halloween Si juegas cápsule dispensador con las monedas que has ganado Puedes obtener grandes recompensas de las cápsulas Bueno, primera imagen El lobby de 2023 de Halloween La skin esta, es decir El avatar, digamos Es el mismo que el del año pasado o el anterior No me acuerdo Pero esto ya estuvo, ¿vale? Esto ya estuvo en el juego Es más, yo esta skin la tengo Para que os hagáis una idea O sea, es que yo la tengo ya desde hace tiempo Y bueno, pues sin más O sea, si es la misma un poco F Esperaba que sacasen algo nuevo Aunque bueno, también es cierto que Halloween Si cada año tienen que sacar una skin nueva para Halloween Tío, al final se van a quedar sin skins Y sin calabazas, ¿sabes? Se van a acabar las calabazas directamente Y luego tenemos aquí a Mimikyu Que es el Pokémon que va a salir nuevo Ya sabéis que era el siguiente a Blaziken Y el siguiente a Mimikyu es Miuscarada Que espero, espero Que salga a las dos semanas Porque realmente Al menos mi percepción Hay bastantes Pokémon Hay como 58 Pokémon ahora mismo Pero a la vez hay pocos Porque como no sacan apenas cambios de balance Hay muchos Pokémon que tienen muy poca utilidad Si sacasen más cambios de balance Más a menudo Y más cosas Realmente enriquecería el juego ¿Sabes? Pero es que al final Se pueden jugar 4, 5 o 6 Pokémon Entre el matchmaking Que es una basura Porque bueno Toca gente La gente que toca Que hace siempre lo mismo Y que bueno No sacan cambios de balance Y al final Está roto lo mismo Durante 3 meses Pues No sé Es como un poco extraño Es decir Hay como 58 Pokémon Pero es como si no hubiese suficientes Pokémon Porque hay muchos Pokémon Que son injugables O que se pueden jugar Pero que muy probablemente te vaya mal ¿Vale? O sea Es una cosa que es una realidad Entonces espero Que saquen más cambios de balance A partir de ahora Ahora no tenéis excusa ¿Vale? Lo digo desde aquí en el vídeo Creados del Pokémon Unite Ahora no tenéis excusa No tenéis mundial No tenéis nada que organizar ¿Vale? O sea Que no tenéis excusa Para sacar cambios de balance Más actualizaciones Y a ver cuando sacáis mapa nuevo ¿Vale? Porque es que Llevamos un año Más de un año Con este mismo mapa Y desde que el cambio del Rayquaza Que hicisteis Por los randoms Que se quejaban De que no ganaban la partida Después de comer Verga toda la partida ¿Vale? Que tenían que ganar con Rayquaza Que hicisteis caso A un 20% De la comunidad No hicisteis caso A la gente Que juega activamente al juego Que eso es una cosa Importante Y después de tanto tiempo No lo han querido cambiar Y después de tanto tiempo Ha dejado mucha gente De jugar Por culpa del cambio Nefasto que hicisteis Porque no escucháis a la gente O sea eso es una realidad Yo ya sabéis que lo dijo Un montón de veces Y siempre he sido contundente Con ellos Porque es verdad O sea es que Literal Una cosa también que dije Por Twitter ¿Os acordáis Del chaval este De Tencent Que hace tiempo Le dejamos el feedback Por Twitter Que bueno Pues le dejamos el feedback Que dijo Que quería escuchar Nuestro feedback y tal Deja de trabajar En Tencent ¿Vale? En Tencent Bueno Digamos En la compañía Que desarrolla El Pokémon Unite No es exactamente tal Pero me entendéis ¿No? Y básicamente Da a entender Que deja de trabajar ahí Por frustración Porque son inútiles Es decir Lo que yo me planteo Que haya pasado Es que Que bueno Que él Les haya dicho Todo el feedback Todos los problemas que hay Todas las sugerencias Todas las cosas Y se lo han pasado Por el forro de los huevos Han dicho Mira Pues sacamos una skin Para Mewtwo Y como no Va a haber retrasados Que van a ir detrás Y van a pagar la skin Del Mewtwo Fijaros que Mewtwo Es mi Pokémon favorito Y no la he comprado O sea Pagar 20 euros Por esa skin Sin que esté el juego arreglado Es que no tiene sentido O sea Podéis Obviamente Podéis decir Oye mira La Memersia Bueno Si quieres tener los Pokémon y tal Y no tener que Que pagar así gran cosa La Memersia Oye son 10 dólares al mes Vale Bueno 12 dólares O 13 o una cosa así Vale Pero tío Andar comprando skins En la situación en que está el juego Es que os lo digo de verdad Yo no compraría Ni una sola skin Nada Es que no se lo merecen No se lo merecen Tío Este aniversario La verdad que ha sido Una pedazo de mierda Y se han quedado tan anchos ¿Sabes? Se han quedado tan anchos No han sacado mapa nuevo No han sacado Digamos funciones nuevas Han sacado el anti-healing Y lo han nerfeado Los dos o tres días Porque metía demasiado anti-healing Coño Es que estamos todos los huevos De Confi De Blissey De Gudra De todo Es que es normal Que haya anti-healing Puedes cambiarlo Puedes cambiarlo Y que se estaquee De otra forma Es decir Que no se estaquee Hasta que tengas 0% De healing Lo que puedes hacer Es que sea como en el LOL ¿Vale? Que sea un 30% Es 30% Por ejemplo Pues 30% Se quedan un 70% Luego un 30% Al 70% Luego un 30% De eso que quede Y así Que se vaya acumulando así Pero es que no lo puedes nerfear así Es que Hacen unos cambios Tío Que te lo digo de verdad Que yo me planteo Que no tienen ni puta idea de juegos Ni tampoco juegan a su juego Es una cosa que a mi Me sorprende de una forma Que es que yo Me nervo No puedo ponerme a hablar de estas cosas Porque me nervo ¿Sabes? Ya esta lo que hay ¿No? Pero bueno Tenemos aquí al Mimikyu Con su skin Que tiene pues un lacito Y una capa Sin más Luego aquí podemos ver El Mimikyu En el evento este típico De las calabazas Que sale todos los años Y aquí pues bueno Pues jugando en el evento Supongo que será Como veis aquí Que sale de fondo Conseguimos unas monedas Y con las monedas Podemos tirar a la gacha Y que nos den recompensas Entre ellas Un fondo Un borde Un sticker Y demás Supongo que esto No lo sé Al ser la skin La misma que el año pasado Supongo que habrá cosas También repetidas Porque obviamente van a querer Que la gente las consiga Al igual que volverá La skin de Lucas De Halloween Que está muy guapa Y varias cosas más Y saldrán otras skins Supongo exclusivas Vale No lo sé Pero bueno Habrá que ver Que acaban sacando Y demás Creo que Si no me equivoco Una skin Que iba a salir exclusiva Era de Gengar Si no me equivoco Vale Que vimos vídeo Y demás Y reaccioné a ella Si no recuerdo mal Pero bueno En fin Me podéis dejar los comentarios Que opináis Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias por el apoyo Grax Bye